Bienvenidas a Ide Glamour Ideas con Glamour Que tal mis amores como estan? Ya llego la primavera y es un buen momento para comenzar a hacer algunos cambios en nuestro hogar Hoy quiero comenzar con el espacio mas intimo que tenemos en nuestra casa que es nuestra habitación Aquí podrán tener algunas ideas para hacer que este espacio sea mas alegre y acogedor Juega con los colores aprovechando que ahora tenemos mas luz Puedes cambiar las cortinas, colocar cuadros mas primaverales Si te gustan las plantas puedes colocarlas en diferentes sitios Cambia las coberturas En fin aquí te dejo estas lindas ideas para que te animes a cambiar Bueno sin mas comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 bueno mis amores espero que les haya gustado este vídeo gracias por ver darle like y por suscribirse las espero en un próximo vídeo bye